Oh, 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 oh Oh, 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 oh Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo doy Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo doy Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo doy Te lo doy Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te lo doy Te lo doy Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de imagino de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi vida Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira Aunque sea mentira me hace sentir vivo Que he llegado Que he llegado a imaginar Tomas de mi vida 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 Mientes también Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé No, no es necesario que lo entiendas Porque nunca le has servido la razón Al corazón, el corazón No piensa no, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera De seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar Esta es la última cena Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entienda que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Entienda que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir No digas nada ya por favor Si ya no lo haces